Bueno, muy bien, ahora sí, como lo adelantábamos, estamos con la profesora Karina Cortés, ella es la directora del Coro de Jóvenes, que depende del Consejo General de Educación. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo en la presentación justamente decía que días pasados han tenido una experiencia realmente muy interesante, han viajado a Paraná, en el día justamente en que distinguieron a los maestros, bueno, fue realmente una muy buena experiencia para vos y fundamentalmente para los chicos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Teniendo en cuenta que la experiencia esta del coro se inició allá por mayo del año pasado y bueno, llevó su tiempo la conformación, ¿no? Entonces la conformación del grupo y armar un repertorio. Así que bueno, el año pasado no tuvimos muchas posibilidades de salir con los chicos. Hicimos un encuentro acá en Basavilbaso y fuimos invitados a un encuentro en Concepción del Uruguay. Pero después no tuvimos mayores posibilidades. También nos invitó el año pasado el coro Magnificat, que nos dio un buen empujecito como para poder arrancar. Y bueno, y este año empezamos a trabajar con el comienzo de clases, como todas las actividades que corresponden, digamos, al Consejo General de Educación. Y bueno, empezamos a armar repertorio, conformamos el grupo y recibimos el viernes a la noche la llamada, así muy repentina, que el coro nuestro estaba designado para ir a cantar el día jueves a la entrega del Maestro Ilustre, al acto del Maestro Ilustre en el Consejo, que era una distinción para nuestro coro. Porque tenemos en cuenta que en la provincia hay tres escuelas corales y hay aproximadamente, serán los 15 los coros que están en este momento en funcionamiento dependientes del Consejo General de Educación. Así que bueno, era toda una distinción para nosotros que un coro de una ciudad chica, sin mayores posibilidades de poder salir, con poco recurso económico. Así que bueno, la verdad que era todo un honor. Ya días antes, también lo decía yo en la presentación, ustedes habían actuado, oportunidad en que estuvo Roberto Romani, que es el Secretario de Cultura del Gobierno de la provincia. Esto fue la Biblioteca Luz Obrera. Sí, 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 eso también. Eso habrá sido un empujón. Sí, eso nos abrió un poco las puertas también. Porque Roberto cuando escuchó el coro quedó muy contento con los chicos. Los felicito muchísimo. Y hablemos del coro, ¿está conformado por chicos de qué edad? El coro está conformado por chicos de escuelas secundarias, chicos de 12, 13 años, hasta 17, 18. El mayor tiene 18 en este momento. Pero mayoritariamente, ¿qué edad? Y mayoritariamente entre 13 y 15, los chicos de ciclo básico. Sí. Y son alumnos que pertenecen a las distintas escuelas secundarias de Basa del Baso. O sea, hay dos chicos de escuela agrotécnica, hay chicos de técnica, hay chicos de la escuela número 10. ¿Cómo los seleccionás? Bueno, primero les hago la invitación. Sí. A la que acuden los que se muestran interesados. Claro. Y después, bueno, selecciono las voces, los escucho, los registros. Y bueno, se ubican en los diferentes grupos, ¿no? El coro funciona. En este momento tiene el grupo de sopranos, contralto y un grupo de barítonos. Entonces, bueno, se selecciona y se ubica acorde al registro de cada chico. Y esto es seguir buscando todos los años, ¿no? Ah, sí, sí. Porque como decías vos, cumplen 15, 16, y ya... Sí, ya no, ya dejan la actividad. Se dedican a otra cosa. Sí, sí, sí. Totalmente. Siempre hay que volver a empezar. Claro. El año pasado, como el coro recién se iniciaba, conformamos un solo grupo. Un grupo estable, digamos. Este año, con los chiquitos que recién comenzaron, que son los chicos de primero, formamos lo que se llama un semillero. Es decir, inician toda la actividad y todo el aprendizaje del proceso de cantar, para luego poder incorporarse al coro mayor, digamos, al coro estable. Hay más varones, hay más mujeres. ¿Cómo se logra la combinación? El año pasado había poquitos varones. Este año tenemos más varones que nenas, que chicas. No sé, es una cuestión... Depende de la matrícula, digamos, de cada... Sí, y es una cuestión de los adolescentes. A veces se muestran muy interesados. Los chicos que van a la actividad del coro... La actividad del coro es una actividad que requiere mucha disciplina. Sí. Mucha responsabilidad. Si bien el coro tiene mucho de lo que es camaradería, viaje, compartir, también tiene mucho de disciplina. Entonces, los chicos que participan en el coro son chicos muy especiales. Las actividades, obviamente, se realizan fuera del horario escolar. Ah, sí, totalmente. Totalmente fuera del horario escolar. O sea, si el chico va a la mañana o a la tarde, después de las 6 de la tarde, seguramente son los ensayos. Tengo los chicos que van a la escuela a la mañana, tienen sus ensayos parciales en el horario de la tarde. Y tengo los chicos que salen de la escuela agrotécnica a las 5 y media, que a las 6 se incorporan a la actividad del coro. Y los chicos que están en técnica también, que son chicos como los de agro que están todo el día en la escuela, también salen de sus talleres y se incorporan a ese horario, a la actividad. ¿Y el repertorio está basado en qué? El repertorio es un repertorio amplio, pero tiene arreglos adaptados a las voces de los chicos. Porque la franja en la que se mueve nuestro coro es una franja muy especial porque los chicos, la mayoría está en el proceso de muda de voz, en el cambio de voz. Exactamente. Entonces, no son un coro adulto, en el cual uno puede tener un bajo o un tenor. Ni tampoco de niños. Ni tampoco de niños. Entonces, hay... Tan justo ahí. Exacto, están en el cambio. Es difícil eso. Entonces, es muy difícil en cuanto a lo técnico musical, es muy difícil. Ahora, en cuanto a lo social, es una tarea magnífica. Porque los adolescentes, cuando les gusta alguna actividad, se comprometen. Son muy comprometidos. Entonces, digamos, el objetivo social del coro, lo charlamos mucho con las mamás también, los papás, que están siempre permanentemente apoyando. El objetivo social está ampliamente cumplido. Y después, lo musical, tengo que sentarme con las partituras, con las obras, a arreglar. Bien. Pero volviendo a la pregunta, ¿el repertorio o qué género particularmente ustedes manejan? Básicamente, nos manejamos con música popular. Tenemos un poco de folclore, tenemos un poco de música latina. Es muy variado. Es variado, sí, es variado. Es que también, a ver, un coro, cuando tiene un repertorio variado, también tiene mayor posibilidad de cubrir un mayor espectro. Claro. Sí, sí, sí. Pero, de todas maneras, siempre, digamos, tratamos de... A ver, yo propongo y, si a ellos les gusta, marchamos. Son adolescentes, o sea. Entonces, tampoco esto se hace imponiendo. Sí, sí. Entonces, por eso, tienen que ser obras, digamos, rítmicas, que tenga percusión, que tenga... Claro, eso te iba a preguntar, ¿únicamente voces o también se incorporan algunos elementos, como un teclado? Sí, sí, sí. Sí, no, en este momento nosotros estamos acompañando el coro con un teclado y le ponemos algo de percusión, que toca a alguno de los chicos del coro. Y también nos está acompañando en este momento, ya desde el año pasado, que nos acompaña el profesor Javier Rosano, que él está trabajando como profe de música en técnica y, bueno, él nos acompaña con su guitarra. Bueno, vos tenés mucha experiencia, digamos, en dirigir, en conducir los coros. Primero lo hacías en la escuela. Sí, sí, sí. Y ahora lo hacés desde, digamos, esta nueva exposición de la zona C, ya es mucho más abarcativa. Sí, sí, sí. De todas maneras, digamos, los coros de la escuela, cuando estábamos en las escuelas primarias hace mucho tiempo atrás, existían los coros y se hacían los encuentros de coros. Sí. Este programa de coros escolares surge ante la necesidad que los chicos canten. Digamos, se ha visto que en las escuelas cada vez los chicos cantan menos. Sí. Entonces, por eso surgió esta propuesta de coros escolares. A mí siempre me ha gustado mucho más la parte instrumental. Sí. Yo he trabajado mucho con la orquesta cuando estaba en la escuela 28. Pero, bueno, surgió esta propuesta y, bueno, me ofrecieron y me enganché como para aprobar y, bueno, acá estoy. Bien. Por último, también me gustaría reforzar ese concepto que vos manejabas de que socialmente también está cumplida la misión. Y es verdad porque, a ver, si uno genera desde distintos lugares actividades, seguramente el chico va a estar contenido. Piensa lo mismo que vos, que los contenés en el coro, aquel profe que los contiene en una determinada categoría en un club de fútbol. Sí, sí. Lo importante es que los chicos estén dentro de una actividad. No, sí, por supuesto. Y, digamos, también ofrecerles la variedad de propuestas. Porque quizás el chico que le gusta el coro no es el chico que le gusta el deporte. Entonces, digamos, ofrecer para que ellos tengan la posibilidad de elegir y, a través de esa actividad, poder canalizar todas sus cuestiones, ¿no? Sí, sí. Por último, ¿se planteó en algún momento como una especie, lo tuyo, digo, de antesala de lo que sería el coro Magnificat, que es el coro de mayores? Entonces, todavía, o sea, todavía no lo hemos planteado así como una cuestión seria, porque, ya te digo, arrancamos el año pasado. Sí. Los chicos que tengo en el coro son chicos, ¿no? Pero sí tenemos dos de los chicos más grandes que están en nuestro coro, que también participan del coro Magnificat. O sea, es la misma actividad. Claro. Sí, sí. Es la vocación ya del chico, de la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, sí, con muchísimo gusto, digamos, compartimos dos coreutas. Bien. Así que... Y Romani, cuando estuvo aquí en Pasadil Basso, y que ustedes, por supuesto, le dieron marco, seguramente lo felicitó. Sí, sí, sí. Él estaba encantado con la actividad de los chicos. Quedó muy contento. Me lo manifestó a mí, se lo manifestó a algunos padres que estuvieron ahí, se lo manifestó al referente provincial de coros también, que es el encargado de monitorear la actividad de todos los coros. Así que, sí, él quedó muy contento. ¿Y alguna actuación en el corto plazo, digo, por si hay gente que ahora está viendo y hasta recién está descubriendo que también existe un coro de estas características? Bueno, nosotros, a lo largo del año, tenemos el compromiso de ir a cantar a los actos, a las distintas escuelas, de las cuales pertenecemos, ¿no? Sí, sí. Como un agradecimiento a las escuelas que siempre están dispuestas. Y bueno, y ahora tenemos que seguir trabajando el repertorio porque tenemos compromiso ya con Concepción del Uruguay, tenemos nuestro encuentro de coros que tenemos que organizar e invitar los coros de afuera, también está un compromiso de la presentación del coro de Herrera. Me manifestaron los otros días cuando estuvimos en Paraná, el jueves, la directora de Educación Secundaria, que tenía intenciones de convocar a los chicos nuevamente para el 22 de noviembre, el Día de la Música, para cantar allá en Paraná de vuelta. Así que, bueno, sí, tenemos bastante. Bueno. Está movidito. Mucha suerte, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir y contarnos todo esto que realmente es muy importante y la gente, por supuesto, lo tiene que saber. No, no, muchísimas gracias a todos y también muchas gracias a los papás que están apoyando la tarea esta de los chicos. Gracias. Gracias. Gracias.